Hola, les doy la bienvenida. Hoy hablaremos del Top 10, colecciones de joyas más bonitas y caras de Elizabeth Taylor. Con una belleza impactante y un talento innegable, Elizabeth Taylor cautivó al público como actriz infantil precoz y como inolvidable actriz principal. Interpretó a personajes femeninos legendarios que encarnan la fuerza, la integridad y la femineidad sin complejos. Su carrera, que abarca seis décadas, le valió cinco nominaciones al Oscar y dos premios como mejor actriz. También fue la primera celebridad en lanzar una marca de fragancias de éxito y se convirtió en la primera mujer emprendedora social a lo largo de su vida. Elizabeth poseía una permanente voluntad de supervivencia frente a la tragedia personal y una extraordinaria capacidad de amar. Se casó ocho veces con siete hombres y su mayor alegría en la vida fue su familia de cuatro hijos, diez nietos y cuatro bisnietos. Elizabeth Taylor sigue siendo una de las mujeres más emblemáticas del mundo. Conocida por su espíritu independiente, su fuerza duradera y su compasión inquebrantable, ha capturado los corazones de millones de personas. Hola, te doy la bienvenida al canal Punto Crochet Joyería, donde encontrarás tutoriales, información y tendencias de joyería. ¡Continuamos! Fue la primera mujer en negociar su propio contrato por un millón de dólares en su papel protagónico en la película Creopatra en el año 1963. En el año 2011, Elizabeth Taylor fallece en Los Ángeles a la edad de 79 años. En el video de hoy vamos a ver algunas de sus famosas joyas, que llenaron muchas de las revistas de todo el mundo. En el año 2011, la tienda Christie's saca a subasta las joyas, con un precio inicial estimado en 35 millones de dólares. Y para sorpresa de todos, la recaudación final de la venta fue de 165 millones de dólares. Comenzamos con el top 10 de nuestra lista. Prince of Wall's Brooch El broche del Príncipe de Gales El príncipe Eduardo le regaló a Wallis Simpson el broche Príncipe de Gales en el año 1935 y es una pieza de joyería importante que tiene un significado especial, ya que es el símbolo de su estatus real como Príncipe de Gales, el heredero al trono de Inglaterra, y demuestra su compromiso con ella y su intención de hacer a Wallis su futura reina. El diseño del broche representa el símbolo del Príncipe de Gales con tres plumas de diamantes engastados en pavé, acentuados con diamantes de talla baguette que están reunidos con una corona. La pieza está engastada en platino y oro de 18 quilates. Tras la muerte de la duquesa, el broche Príncipe de Gales fue adquirido por Elizabeth Taylor en la subasta de Sotheby por un precio de más de 623 mil dólares. El broche es la primera pieza de joyería importante que Elizabeth había comprado para sí misma. Finalmente a su muerte, ocurrida en el año 2011, el broche fue subastado dentro de la colección de joyas de Elizabeth Taylor y adquirió un valor de 1 millón 314 mil 500 dólares. Continuamos con nuestro video, pero quisiera comentarte, si pudieras contribuir con el canal, puedes hacerlo invitándonos un café. Así de esta forma me ayudarás a seguir realizando más videos. También decirte que en la descripción de cada video puedes ver los links de los videos que te recomendamos, las piedras preciosas que puedes comprar, las joyas en alambrismo. Puedes ver mi catálogo de anillos, brazaletes, colgantes y accesorios. Si deseas realizar el curso de joyería tejida en punto peruano, puedes acceder al link de compra. Por favor, no olvides suscribirte al canal, regálame tu like y activa la campana para que te notifique de nuevos videos. Ahora sí, continuamos con nuestro video. Top 9 en nuestra lista, Burton Cognac Diamond, los diamantes color Cognac de Richard Burton. Para su décimo aniversario de bodas, el 15 de marzo del año 1974, Richard Burton le obsequió a Elizabeth un anillo de diamantes blanco y Cognac en forma de pera y pendientes con dos gotas de diamantes coñac, también en forma de pera. El exquisito anillo tenía un diamante amarillo anaranjado a marrón oscuro con una claridad increíble, forma de pera, con un peso aproximado de 32,14 kilates dentro de un aro de diamantes de corte circular montado en platino y oro firmado por Van Cleef & Arpels. Los pendientes con dos gotas de diamantes coñac en forma de pera pesaban 7,87 kilates. La piedra era muy rara en ese tamaño y sobre todo el color, el mejor tono de color coñac. Elizabeth usó estas joyas para los premios Oscar, donde entregó el premio a la mejor película de Sting. Su uso era frecuente y a veces quitaba los diamantes de coñac de los pendientes y simplemente usaba los marcos de diamantes blancos que eran redondos de talla baguette montados en oro, como lo hizo en el año 1993, cuando el American Philly Institute le otorgó el premio Lifetime Award. Top 8 en nuestra lista. Colección de diamantes amarillos. Un regalo de Eddie Fisher. El 12 de mayo del año 1959, Elizabeth Taylor, que en ese momento ya se había convertido al judaísmo, se casó con el músico Eddie Fisher. El regalo de bodas que le hizo fue un brazalete de 40 kilates, engastado con 50 diamantes y dos broches búlgari. Los broches que le regaló también son muy celebrados. Uno incluye un ramo de tres flores hechas de diamantes amarillos y marrones, el otro diamantes y esmeraldas. Se dice que durante el divorcio, Eddie Fisher pidió a Elizabeth por este último brazalete, el de diamantes y esmeraldas, a lo que la estrella le respondió que podía vivir sin su ex marido, pero no sin una joya. Finalmente, ella se lo compró. Top 7. El diamante Taylor Burton. La afirmación de Richard Burton fue, quiero regalar a mi esposa una joya que pase a la historia. En el año 1969, el matrimonio se encontraba en Suiza, cuando se presentó en subasta un purísimo diamante en talla de pera de 69,42 kilates. Este diamante procedía de las minas Premier en Sudáfrica. La piedra en bruto poseía un peso de 240,80 kilates. En el año 1966 lo compró Harry Winston. Después de estudiar el corte durante más de seis meses, llegado el día del primer golpe, la presencia de las cámaras de televisión vaticinaron el destino de uno de los diamantes más publicitados de la historia. Dividido en dos partes, una de 78 kilates, que tallada quedaría en 24 kilates, y la otra de 162, que tallada quedará en 75 para ser pulida y convertirse en el diamante Cartier. Engarzado en un anillo, lo adquirió Harriet Annenberg Ames, hija del acaudalado empresario y filántropo. En el año 1969, se presentó a subasta adquiriendolo los representantes de Cartier. Conociendo el destino del diamante, Richard Burton se puso en contacto con los representantes de Cartier y lo adquirió en un millón cien mil dólares. Al entregárselo a Elizabeth Taylor, ella consideró que la sortija era demasiado grande para su mano y fue Cartier el responsable de crear un collar realizado en platino y engarzado en diamantes en talla de pera, de él acabó pendiendo el ya bautizado como diamante Taylor Burton. Elizabeth estrenó la brillante piedra en la fiesta del 40 cumpleaños de la princesa Grace. Tras su divorcio de Richard Burton en el año 1978, Elizabeth puso el diamante a la venta y destinó los 5 millones de dólares de la recaudación a la construcción de un hospital en Botsuana. Top 6. El regalo del 40 cumpleaños de Richard Burton. Son piezas de joyería de zafiros y diamantes de su joyero preferido Blueberry. El primero es un collar de zafiros y diamantes suspendidos. Este collar es de estilo Art Deco del que cuelga un zafiro cabullón de 52,72 kilates. Este regalo se lo hizo Richard Burton cuando Elizabeth Taylor cumplió 40 años en el año 1972. Otro regalo es el anillo trombino de zafiros y diamantes. Con un zafiro en forma de cojín que pesa 5,22 kilates y los hombros cónicos de tres piedras de diamantes talla baguette dentro de un marco de medio aro de diamantes en pavé montado en oro blanco de 18 kilates. Tamaño 5,3 cuartos. Se vendió por 866.500 dólares. Durante el 50 aniversario de la película Cleopatra en el año 2013, Jessica Johnston luce el collar de zafiros y diamantes y el anillo trombino en honor a Elizabeth Taylor. Top 5. La tiara que My Todd le regaló a Elizabeth. My Todd fue el segundo esposo de Elizabeth y le regaló esta preciosa joya antigua a Elizabeth en el año 1957. Es una tiara de finales del siglo XIX. La joya original, formada por diamantes montados en una estructura de platino y oro, es un diseño muy clásico, pero de una belleza y actualidad sorprendentes. El productor de cine falleció en un terrible accidente cuando apenas llevaba un año casado con la ya famosa actriz. Contaba Elizabeth en sus memorias que el día que se la entregó el productor le dijo Eres mi reina y creo que deberías tener una tiara. Elizabeth luciría la tiara por primera vez en los premios de la academia en el año 1957, donde la película de Todd, La vuelta al mundo en 80 días, ganaría el Oscar a la mejor película. Elizabeth también la lució en el Festival de Cine de Cannes ese mismo año. No importaba que las tiaras no estuvieran especialmente de moda en ese momento, ella la usaba y sabía de veras lucirla con total naturalidad y elegancia. La tiara salió a subasta en diciembre del año 2011 y se estimó que alcanzaría un precio de venta de unos 80.000 dólares, pero se remató en la astronómica cifra de 4.200.000 dólares. Top 4 en nuestra lista, colgante de diamantes Taj Mahal y cadena Cartier de oro y rubí. Richard Barton le dio el colgante de diamantes Taj Mahal con una cadena Cartier de oro y rubí a Elizabeth en el año 1972 con motivo de su 40 cumpleaños. El gran diamante grabado en forma de corazón presenta inscripciones en árabe y persa, lo que sugiere claramente el posible origen del diamante. Una cosa que siempre has fascinado a los gemólogos del diamante Taj Mahal son sus meticulosas inscripciones, realizadas mucho antes de la invención de la tecnología láser. Es que la tecnología láser apenas se utiliza para las inscripciones árabes, lo que demuestra la gran cantidad de artesanía que se empleó en el desarrollo del diamante Taj Mahal. El gran diamante grabado en forma de corazón está rodeado por una piedra roja y una montura de jade que cuelga de una cadena de oro tejida adornada con rubíes cabujón. Esta joya única tiene un pasado muy interesante y se remonta al siglo XVII. El emperador mogol Shah Haan presentó el colgante como un regalo a su amada esposa, Muntaz Mahal, pero ella murió en el año 1631. El emperador Shah Haan estaba tan abrumado por el dolor que encargó un gran mausoleo ornamentado en su honor y se hizo conocido como el famoso Taj Mahal ubicado en la India, en la ciudad de Agra y está considerado como uno de los edificios más bellos jamás diseñados. La estructura de mármol cuenta con una historia impregnada del amor eterno entre el emperador Shah Haan y su esposa. La joya representa uno de los periodos más creativos de la joyería mongol. El marco de jade que contiene el diamante de talla tabla fue tallado y en él fueron engarzadas espinelas en la misma talla. El conjunto, en un marco de oro, posee seis diamantes romboides en talla tabla. La parte superior, también con un diamante, da lugar a dos anillos de sujeción. Cuando Richard Burton lo compró, encargó a Cartier crear una cadena de oro tejida con intersecciones formadas por anillos con rubíes circulares en talla cabullón. Los extremos abrazan los anillos del colgante, terminando en un motivo floral. El cierre está formado por una borla, con una cadena similar, más estrecha y con terminaciones de cuentas de rubíes. En el año 2011, en la subasta de la colección de joyas de Elizabeth Taylor, el colgante de diamantes Taj Mahal y la cadena de oro y rubí Cartier se vendieron por 8.818.500 dólares. Top 3 en nuestra lista. El diamante Krab. El gran diamante de 33,19 kilates era propiedad de Vera Krab. Su familia eran industriales alemanes. El diamante con clasificación tipo 2, el grado de diamantes más puro e impecable, se talla en un estilo esmeralda profundo, a veces denominado corte Asher, que indica un estilo cortado con frecuencia antes de la década del año 1920. Está encarzado en un anillo de platino diseñado por el prestigioso joyero Harry Winston y a ambos lados tiene un brillante de talla baguette. Cuando el diamante salió a subasta por la propiedad de Krab en el año 1968, Richard Burton pagó 305.000 dólares. Elizabeth usó el anillo de diamantes Krab, refiriéndose con frecuencia a él como su pieza de joyería favorita. Desde ese momento jamás se lo quitó de la mano. Era su joya favorita, simbolizaba el amor de Richard Burton, el hombre a quien más quiso. Después de su muerte, el diamante Krab se vendió en una subasta por más de 8 millones de dólares y desde entonces ha sido bautizado como Elizabeth Taylor Diamond. Top número 2, la colección de rubíes y diamantes. Comenzamos con el collar Cartier de diamantes y rubíes. El collar Cartier de rubíes y diamantes fue un regalo de Mike Todd, el tercer marido de Elizabeth. El collar presentaba siete rubíes ovalados con diamantes redondos y baguette, formando un marco de celosía y terminando con un broche de rubí y diamantes. En agosto del año 1957, mientras Mike Todd y Elizabeth estaban de vacaciones cerca de Monte Carlo, nadaban en la piscina y se relajaban. Y de repente él las sorprendió con un impresionante collar. Siendo Elizabeth, rápidamente se puso el collar junto con la pulsera y los aretes a juego. Y luego volvió a nadar con todas las joyas. Completaban el collar, brazalete y pendientes de rubíes de birmania y diamantes. El juego completo fue creado por Cartier en los años 50. Mike Todd moriría en un accidente de avión en el año 1959, a los 13 meses de su matrimonio, y comenzó su afición regalándole joyas en cualquier día del año. Luego siguieron tiaras de diamantes y los aros candelabros que Todd mandó cambiar por diamantes en el año 1957. Elizabeth tenía el corazón totalmente roto cuando él murió. El conjunto de rubíes fue subastado en el año 2011, obteniendo una cifra récord de 9.630.000 dólares. Y llegamos al top 1 de las joyas de Elizabeth Taylor. La colección de esmeraldas. La actriz Elizabeth Taylor fue una gran apasionada de las joyas y una consagrada coleccionista de piezas únicas en el mundo. Amaba tanto los diamantes como las esmeraldas y la combinación de ambos. Le sentaba muy bien a su humor, como ella misma sabía decir. El primer anillo de su colección fue una pieza con esmeralda que recibió del actor Richard Burton en Roma al comienzo de su romance durante el rodaje de la película Cleopatra en el año 1962. Los más allegados a Liz decían que adoraba lucir sus piedras preciosas porque le producían una felicidad absoluta, especialmente las esmeraldas y los diamantes. Es legendario el set de seis piezas de esmeraldas colombianas y enormes diamantes que le regalara Richard Burton cuando se casó con él por segunda vez. El collar de diamantes y esmeraldas es desmontable. Se trata de un collar de 16 enormes esmeraldas de corte rectangular y cuadradas, engastadas en un marco de diamantes de talla redonda y separadas por diamantes de tallas cuadradas. Al collar se le puede aplicar un colgante que se puede usar como broche separadamente con una esmeralda cuadrada enmarcada en diamantes aún más grande que sus anteriores compañeros. Elizabeth solía colocar el broche en el collar como colgante. El set cuenta además con un segundo broche. Un anillo está el famoso Taylor Barton fiancé ring. Esta pieza de esmeraldas y diamantes funciona como broche y colgante. El anillo de esmeraldas de 7,4 kilates rodeado de 12 diamantes. Un brazalete, todos siguiendo el diseño de enormes esmeraldas cuadradas o levemente rectangulares enmarcadas de diamantes y para terminar en manera espectacular el set aparecen los pendientes que cuentan con dos esmeraldas impresionantes en forma de gota enmarcadas en diamantes redondos y que todos dependen de un pedestal de diamantes. Todo el conjunto realizado en platino. El set completo se vendió en subasta luego de la muerte de la actriz por la suma de 24 millones y medio de dólares. Su cuarto esposo, Eddie Fisher, le regaló un broche de diamantes y esmeraldas en el año 1960. En la película de Bips, Elizabeth Taylor lo lució como accesorio de pelo. Sin duda estas joyas tienen un valor no solo por su costo en dólares, sino por lo que significaron para Elizabeth Taylor y la historia atesorada en cada una de ellas. Además, luego de su muerte, todas fueron subastadas y parte de los varios millones de dólares recaudados fueron donados a su fundación para continuar la lucha contra el SIDA. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.